Atención, que si querías hospedarte en la difunta Correa, en lo que es esta semana, jueves y viernes, está completo. Pero para el fin de semana de XXL, podés llegar todavía a conseguir hospedaje. El hospedaje ya lo tenemos completo, para jueves, viernes, y están quedando un 20% para sábado y domingo. ¿Tienen algún número de cuántas personas fieles van a llegar? Voy a tener un equipo de encuestadores, entonces vamos a tener un número fino, pero bueno, pasado ya Semana Santa, y hacer un análisis más profundo. Pero bueno, sí se calcula ahí, el promedio se calcula, bueno, ahora como tenemos fin de semana extra largo, se calcula que al paraje van a estar llegando ahí entre 150.000 personas aproximadamente. ¿Y respecto al operativo, cómo lo están manejando? Mirá, este año he solicitado una mayor presencia, por ejemplo, en la parte de policía, he solicitado una mayor presencia policial, así que bueno, por ese lado venimos bien. Salud pública también ya está con toda la directiva también, vamos a tener enfermeros y médicos todos los días hasta el martes, hasta el martes 2. ¿De otras provincias, de otros países, han recibido algunas reservas así de afuera? En reserva de hotel, sí, te diré, si el 100%, bueno, son visitantes de otras provincias y de otros países. Bien. ¿Algún artista, algo, el escenario central, que se pueda adelantar algo por lo menos de lo que va a ser el eje central de lo que le van a ofrecer a los turistas? Artista, no va a haber, no va a haber artistas en su nombre, porque bueno, generalmente Semana Santa se nos indica como el día de la difunta Correada, ¿viste? Se elige esa fecha, el promesante como el día de la difunta, más allá de que se hace marzano. Entonces, bueno, por una cuestión religiosa, ¿viste? Hemos preferido no... Hacerlo más caldo. Exactamente, algo más tranquilo, ¿viste? Más sereno. Sí vamos a tener, por decirte, vamos a tener un fogón dentro, dentro ahí del campo, como quien dice, un fogón musical, pero con un solista. Van a ser todas cosas muy, 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 muy acordes a la fecha, ¿viste? No hay nada, nada de gran convocatoria de gente.